Seguidores de SNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6, 7 y 8. Esto aplica para Valledupar, La Paz, San Diego y el municipio de Manaure. Un taxista es el primer muerto por COVID-19 en Valledupar. Se trata de un septuagenario que prestaba sus servicios en el aeropuerto Alfonso López y desde el pasado 31 de marzo se encontraba hospitalizado. El adulto mayor sufría de hipertensión, enfermedad crónica renal aguda, entre otras, y en días anteriores superó el virus, pero se complicó ya que dichas patologías se agudizaron, lo que ocasionó su deceso. Neiro Murga Fuentes, esposa del exalcalde del Paso, Hidalfo de la Cruz, recobró la libertad por vencimiento de términos en el proceso penal que afronta por los delitos de constreñimiento electoral y corrupción al sufragante. Murga Fuentes permanecía presa en la cárcel judicial de Valledupar, al igual que su pareja, ambos indicados por las mencionadas conductas punibles. Gracias a la solicitud que se presentó ante el juzgado de control de garantía de Valledupar, el juzgado cuarto de control de garantía de Valledupar, la jueza bien tuvo que concederle la libertad en atención que habían transcurrido 120 días desde la presentación del escrito de acusación y hasta la fecha no se había podido realizar la audiencia de iniciación de juicio, no porque haya fracasado algo, sino porque lastimosamente en el transcurso del tiempo no se pudo realizar la misma. De los 35 casos de coronavirus en Valledupar, dos se encuentran hospitalizados en estado grave, uno aquí en la capital del Cesar y el otro del municipio de San Martín está recluido en un centro asistencial de Bucaramanga. Hoy finaliza la campaña Donató Metropolitana para llevar mercados a las familias más vulnerables de los municipios de Manaure, La Paz, San Diego y Covazi. Quienes quieran contribuir a esta causa altruista pueden hacer sus donaciones conectándose a las líneas 314-803-7067 y 302-408-1299 o a través del correo electrónico areametrovalledupar.gov.co El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, continúa con las ayudas humanitarias. Recientemente, indígenas aruacos recibieron 400 mercados. La personería municipal acompañó este proceso para garantizar su transparencia. Beneficiarios del proyecto Villa Guadalupe en el municipio de San Diego solicitan la entrega de sus viviendas ya que éstas se están deteriorando con el paso del tiempo. Pidiendo que nos den fecha de entrega y o si no que al menos nos digan algo o nos solucionen el tema de los arriendos. Cerca de 70 estudiantes cesarenses atrapados en Pamplona solicitan al gobernador del Cesar un puente humanitario para retornar a sus hogares ya que las clases presenciales fueron canceladas. Por favor nos colaboren, enviéndonos un bus o alguna ayuda para poder retornar a nuestro lugar de origen. Un nuevo caso de suicidio se registró en el departamento del Cesar. Carlos Arturo Quintero, un adulto mayor de 67 años, se autoluminó mediante la modalidad de ahorcamiento en el municipio de Manaure. Accidente vial ocasionó represamiento vehicular en la entrada al municipio del Copey. En el hecho que dejó daños materiales, se vieron involucradas dos tractomulas. En delicado estado de salud permanece Ricardo Alfredo Zuleta Pérez, quien fue baleado la madrugada de este martes en el barrio Nueva Esperanza de Valledupar por un motorizado quien le gritó, Esto te pasa por estar afuera. ¡Gracias!